¡Oh! ¡Liwis! Gente de Shushu Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y después de mucho tiempo de no haberlo subido Bueno, en realidad fueron dos semanas nada más Si no mal recuerdo, o sea, ni siquiera fue un mes Pero bueno, después de dos semanas de no haberlo subido Aquí les traigo el siguiente capítulo de Corazón de Melón Así es que vamos a continuar Mis objetivos No hay objetivos Creo que, no me acuerdo ni siquiera en qué iba Creo que iba a iniciar apenas La primer misión, así es que Digo, la primer misión, la El siguiente capítulo, así es que por eso Creo que no tenemos iniciado nada, ¿vale? Esperemos esto no tarde en cargar Porque ya saben que mi internet no ha estado nada bueno Y pues ni siquiera para Corazón de Melón me carga, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? No me acuerdo ¡Ay no! ¿Por qué te sales? Me acabo de meter y me salgo, o sea Vaya, vaya, qué inteligencia era mía La DVD Por Dios Quería ver el objetivo No hay objetivos, ¿verdad? Díganme que no, no hay objetivos Ahí está Consigue atrapar a Kiki y llevársela a la directora ¡Ah! Todavía no había atrapado a Kiki ¿En qué estaba? A ver Encuentra el collar de Kiki Ya había encontrado todo Ya nada más era buscar al méndigo Kiki Es verdad, por Dios Eso, eso, soy bueno con el bueno de Ken Parecía que realmente le gustabas mucho Hablaba de ti todo el rato Era enternecedor Quizás habrías podido intentar mantener el contacto ¿No crees? Me sorprendería que me olvidara Seguramente volveré a saber de él De hecho A ver, ¿dónde está el méndigo Kiki? Parece que lo he perdido ¿Dónde se habrá metido? A ver, Kiki ¡Ahí estás! Mira qué ricas las galletas que te he traído ¡Por fin! Lo he conseguido Solo tengo que devolvérselo a la directora Ok, tenemos a Kiki Mission complete Ahí está, en objetivos aparece Bueno, consigue y llévasela a la directora Vamos, vamos ¡Kiki! Le devuelvo a Kiki Gracias, muchacha La idea de perder a Kiki me estresa mucho Ahora que lo he recuperado Puedes seguir con tus actividades con normalidad De nada, señora Volver a mis cosas A lo mejor me doy una vuelta por el club Que mi club era el de baloncesto Donde habíamos conocido al Yannick Yannick Así es que vamos a continuar El club de baloncesto Si no mal recuerdo está para la Para la derecha, no Creo que es para la izquierda Ahí está, ¿ves? Ahí está el Yannick Este instituto mola, Yannick Es verdad, no está mal Bueno, tendré que volver a mi entrenamiento Yannick Vale, hasta luego entonces Oh, espera Hablando del entrenamiento ¿Podrías hacerme un favor, Yannick? Eh, sí, ¿qué? No, lo siento Yo tengo bastantes cosas que hacer Está bien, vamos a hacer buena onda Así que Se me hizo tarde esta mañana Así que pues Así que puse las cosas en la mochila Muy rápido Y se me olvidó el agua ¿Podrías ir a comprarme una botella, Yannick? Claro, voy a ver si puedo encontrar una Genial, gracias Yannick Vuelvo en cuanto lo tenga ¿Y ahora dónde demonios consigo yo una botella de agua? Comprar una botella de agua Y llevársela a Dayan ¿Quién ve de botellas de agua? ¿La venderán en la calle? A ver, vamos tantito a la calle A ver, aquí está Esta es una tienda Esta es joyería Joyería no Joyería no No, joyería no Ahorita no, gracias Eh, dinero No sé qué es eso Eh, ¿esto qué es? No, 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 no ¿Cómo que no he completado el registro? ¿Esto qué es? Ah, mira, botella de agua Démela Aceptar Ahí está No hay ningún objeto en la tienda Y vamos ahora con el Yannick Yannick Mira, salimos Y entramos Salimos Y entramos Ahí está ¿Me has traído algo de beber? ¿Yannick? Sí Aquí hay una botella de agua Genial Muchas gracias ¿Qué te debo? ¿Yannick? De nada Cógela Te la doy Cinco pesos Pero no me lo tienes que devolver Me ha costado diez pesos Cinco pesos Pero no me los tienes que devolver Esa, esa Sí, insisto Me has hecho un favor Y además Tú la has pagado Así que no se hable más Toma Para ti Cinco pesos Vale, pues gracias Bueno, recupero mi money No, no está mal No está mal Objetivo No hay objetivos No, ya tengo todo ¿Ahora qué? ¿Va a acabar ya el día o qué? ¿Va a acabar el día o qué? Vamos a la jardinería No hay nada Para atrás No hay nada No hay nada Ahí está, mira El Nathaniel Sí se llamaba así, ¿no? Creo Vi a la directora Y parecía estar de buen humor Imagino que habrás encontrado A su perro ¿No? Sí Por fin Ahora ayudo a alguien Del club de baloncesto Bueno, de hecho Ya no lo ayudo Ya lo ayudé Pero bueno ¿En serio? ¿Quién? Dayan no es del instituto Así que no creo que le conozcas ¿Es un interrogatorio Del delegado principal? Dayan entrena En el club de baloncesto Vamos al primero No lo conoces Incluso en el instituto No lo habría pensado No lo habría pensado Después de todo Eres un alumno Como todos los demás ¿No aprovechas Para quedar bien? No lo había pensado Sigo siendo un alumno Igual que el resto No voy a pasar el rato Con los profes Terminar la conversación Y no hay objetivos nuevos Te espera otra misión En tu club Oh Vamos a mi club Vamos a mi club Mi pequeña Oh, la tía La tía No la había visto Desde hace mucho tiempo Mi pequeña A ver ¿Qué puedo darte hoy? Toma Espero que te guste Mercy ¿Qué es Mercy? No entendí eso Pero bueno Gracias tía Te espero otra misión En tu club Ya la hice ¿No? Ya la hice Ya aparece como hecha ¿No? No No Aparece Aparece ¿Aún por aquí? Ya has ido a tu club Para ver si te necesitan Ya voy Ya voy Sí Pero pues es que Estaba mi tía Que ella quisiera No me necesita nadie A ver el club de acá Nada El club de acá Nada No me necesita En ningún lado Aquí está otra vez El El Yeah He perdido mi colgante Lo dejé en el banco Con mi toalla Y la botella de agua Y ha desaparecido Yeah ¿Qué collar? Si tuvieras cuidado Con tus cosas No te pasaría esto ¿Qué collar? ¿Necesitas ayuda? ¿Un collar? Puedo intentar encontrarlo Pero no será gratis Eh ¿Necesitas ayuda? No Hay que ser buenas personas Eh ¿Por qué me llega una notificación De mi video ahorita Si ya jabé? Se trata de un colgante De martiní De martínica Es como un amuleto Para mí Podría Podrías Tratar de encontrarlo Che Anika Voy a ver ¿Qué hago? Pues ya qué Pues ya qué A ver Encuentra el collar Que Dayan ha perdido Y devuélveselo Ay Dayan Dayan Eres estúpido ¿Verdad? Se nota Se nota Se nota La verdad A ver A ver Ay no Otra vez Amber Y su amiga La asiática Y la alemana Amber y sus amigas Están hablando allí Me pregunto De qué Voy a acercarme Un poco Pero poco poco ¿Has visto al chico Del instituto deportivo? Es guapísimo Oh Está hablando De Dayan Oh por Dios Le gusta Le gustan Los negros Los africanos Como no sé Si lo volveremos A ver He cogido Un pequeño recuerdo Mientras él Entrenaba ¿Un recuerdo? ¿Estará hablando De su collar? Es una ratera Jijiji Lo escondí En mi taquilla Las clases iban a empezar Y no me dio tiempo De cerrarla con llave Tengo que hacerlo En cuanto acaben las clases Mira tú Igual debería darme prisa Y revisar las taquillas Del pasillo Pues vamos rápidamente Porque al parecer Esta maldita O sea Ya no solo Me cae mal Porque me empuje Me haga bullying Me haga de todo Sino que ahora encima Le roba a Dayan O sea Eso ya no tiene perdón A ver ¿Dónde está su taquilla? Es esta Ahí está Ahora volvamos Con Dayan Que debe estar acá Espero que lo hayas podido Encontrar Janik Si lo tengo Gracias Estoy en deuda Contigo Janik De nada Espera Me he girado Para mirar ¿Ah? Si Nathaniel Ah es Nathaniel Que onda Nathaniel Que vienes a hacer aquí Eh Ya me vas a regañar ¿A qué? Ah no No es cierto Como estábamos hablando De animales ¿De animales? De me imagino Que tiene que ver Con la Con la perra De su hermana No no es cierto Con la perra De la directora Ok ya Perdón Perdón Creo que se nota Mucho mi odio Hacer 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 Amber Pero es que Por dios ¿Quién soporta Amber? Eh Como estábamos hablando De animales Eh Suelo ir a dar de comer A unos gatos callejeros No muy lejos Del instituto Oh gatitos ¿Te gustaría venir conmigo? Si Me gustaría verlos ¿Por qué no? Prepárate para tu cita Elige el conjunto Adecuado Ah ya Vamos a tener una cita Este No No El más caro El más caro Aceptar Eh Pues Vaya Me sabe mal Había olvidado Que tenía otras cosas Previstas para hoy En otra ocasión Tal vez Oh Que pena En serio O sea Y aparte es invisible O sea No sale Me invitas Ay Nathaniel Nathaniel Eres un estúpido Se ha ido ¿Por qué ha cambiado De opinión tan de repente? ¿Habré hecho algo Que no debía? Oh no Has dejado de escapar Una cita No hice nada malo Solamente escogí mi ropa O sea Ya me va En serio Nathaniel Ya me va a decir Cómo Cómo debo vestirme Si es así Pues entonces No lo quiero en mi vida Que se vaya a la caca Ese estúpido de Nathaniel No me importa Bueno Mala suerte Me irá Me irá para casa Me iré para casa Pues Fin del episodio 3 Uff Al fin acabamos El episodio 3 Nos tomó algo de tiempo Y ahora sigue El episodio 4 Un fantasma Del instituto Un fantasma En el instituto Cuando se terminan Las clases ¿Verdad? O rumor Averígualo Vamos a comenzarlo Ya que nos quedan 3 minutos Así es que bueno En 3 minutos Iniciemos el capítulo ¿No? Oh mira La del tutorial Ah ya me cambié mi ropa Ey Hola ¿Lo estás pasando bien? Sí Gracias ¿Por qué tienes alas? ¿Eh? I don't ¿Por qué te mueves? No te puedo ver Genial Mejor ¿Sabes que puedes ganar Más puntos de acción Con el minijuego Flower Power? Oh yeah Puedes acceder a él Desde tu cuarto A través de la consola De juegos Que hay encima De la cama Recuerda jugar Todos los días Ok Vale Genial Entonces te dejo Empezar el episodio 4 Diviértete Hasta luego Ah Se me olvidaba Si alguna vez Tienes problemas Con un episodio Puedes consultar La sección Asistencia Información Y la sección De guías de episodios Soluciones En el foro Gracias Empezar el episodio 4 Espera Vamos a mi cuarto Quiero jugar Ese minijuego Bueno Si me deja Ah Y tengo que empezar ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé ¿Qué pasó? A ver Vamos a ponerle Pausa a esto Ah No le puedo poner Pausa Pues nada Continuemos ¿Pero qué pasó? Wow 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 No soy de Afganistán Ok Cancelar 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 ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No 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 sé qué pasó ahí Pero vamos a mi cuarto Este es mi cuarto ¿Verdad? La consola de videojuegos ¿Dónde está? Esta es una consola de videojuegos Tienes que completar No 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 Aquí está Eh Jugar Este es gratis ¿No? Quita los pétalos Y descubre quién ha ganado Ah Y el de baloncesto Vamos a jugar el de los pétalos A ver Desahoja la margarita Y descubre cuántos puntos de acción has ganado Pues va ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? Ah no Aquí no dice No me quiere es nada de nada Un poco Mucho Apasionadamente Con locura Nada de nada No gané nada ¿Verdad? Has ganado cero puntos de acción Wow Lo que quería mamá En serio gané nada Mira, mira Tengo notificaciones de Twitter De Messenger En lo que esto me carga Por quitarme un montón En cargarme Ah no Es publicidad No publicidad No A ver Destruye El mayor número posible de ladrillos Y podrás ganar puntos de acción Pues va Va, va, va Rompe el máximo de ladrillos posible Para ganar puntos de acción Y dinerillo Para ello desplaza la barra Que hay en la parte inferior De la pantalla Con el ratón Espera, espera No tengo el ratón ¿Vale? Ok Esto ya sé cómo va Ok No sé qué tan divertido Puede hacer esto Para un gameplay Pero Pero oye Vamos a hacerlo ¿No? Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Claro que sí Esto va para largo Amigos Creo que esto mejor Lo voy a hacer yo ¿Qué onda? ¿Has alcanzado El nivel cero? ¿Tienes cero? ¿Qué? ¿What? Iba a decir que eso yo lo iba a hacer Por mi propia cuenta Y iba a acabar el capítulo Pero bueno De todas formas De todas formas Ni quería Ni quería Bueno Hasta aquí vamos a dejar Este capítulo De corazón de melón Espero les haya gustado En el siguiente Ya vamos a iniciar Entonces El episodio 4 Gracias por haber visto Una vez más Uno de mis videos Ya saben que si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse al canal Si no lo están Y compartir El video con sus amigos Que les guste Corazón de melón Y el mundo de los videojuegos En general Tampoco se les olvide Pasarse por mis redes sociales Como Facebook Twitter E Instagram Así como mi canal De anime Y Vocaloid Y mi Twitch Los links los encontrarán En la descripción De este video Y ahora sí Sin más Yo soy Richard Play Este es mi canal Y nos vemos En el siguiente video Bye